La Organización Mundial de la Salud urgió a los países ricos a aportar los 16.000 millones de dólares necesarios para echar a andar su plan de derrotar este año el COVID-19 en el mundo. Según la OMS, una rápida inyección de dinero a su plan acelerador de acceso a herramientas contra el COVID-19 podría acabar este año con el coronavirus como emergencia sanitaria mundial. Como se describe en el marco de financiación que estamos lanzando hoy, el acelerador ACT requiere 23.000 millones de dólares estadounidenses para salvar vidas, abordar la amenaza de Omicron y evitar que surjan variantes aún más peligrosas. Eso incluye un déficit de financiación urgente de 16.000 millones de dólares estadounidenses para el propio acelerador ACT. El plan apunta a desarrollar, producir y distribuir herramientas contra la pandemia, incluyendo vacunas, pruebas, tratamientos y equipos de protección. Este plan dio origen al mecanismo COVAX, creado para asegurar el acceso de naciones pobres a las vacunas, al prever que los países ricos las acumularían. El mecanismo COVAX completó 1.000 millones de dosis de vacunas entregadas en el mundo en enero pasado y este plan necesitaba 23.400 millones de dólares para su operación en el periodo de octubre del 2021 a septiembre del 2022, pero solo 800 millones han sido recaudados. A través del mecanismo, la OMS busca 16.000 millones de dólares aportados por los países ricos para cerrar la brecha financiera inmediata que se precisa para el objetivo sanitario. El resto será autofinanciado por los países de ingreso medio. El director de la OMS, Tedros Adhanom, dijo que la rápida propagación de la variante Omicron del COVID-19 hizo más urgente asegurar que las pruebas, tratamientos y vacunas sean distribuidas equitativamente. La ciencia nos dio las herramientas para combatir el COVID-19. Si son compartidos solidariamente, podemos terminar este año con el COVID-19 como una emergencia sanitaria mundial, sostuvo el jefe de la Organización Mundial de la Salud. Para Noticias 12, Luisa Centeno.